Me gusta jugar en la escuela, a veces me gusta jugar porque a mis amigos y a mí nos gusta jugar a la familia o a las comiditas y jugamos, pero cuando jugamos a correr yo les pregunto que si puedo jugar y a veces me dicen que sí y a veces que me dicen que no por mi enfermedad, pero también yo entiendo que ellos no me dejan porque estoy malita y como también sienten feo que no juegue, mejor cambian el juego y jugamos a otra cosa. Cuando sos malita, ¿qué sientes? Dolor en mis articulaciones, a veces en mi cabeza, a veces tengo fiebre, a veces en la panza, a veces me duelen las manitas, mis dedos, mis articulaciones, mi cuello y muchas cosas, mis hombros. ¿Te quieres curar? Me quiero curar.